Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo un nuevo efecto de Illustrator. Esta vez es un texto con un efecto de hielo, como cuando ustedes necesitan hacer unas letras así que parezca como si estuviera en un clima helado o algo así, como si fuera en la nieve. Entonces les traigo este efecto de hielo, es este que está aquí. Entonces en la descripción del video les he dejado el link de Mediafire, simplemente van a la descripción, buscan donde dice efecto de Illustrator texto hielo y ahí les va a abrir la página de Mediafire, haciéndole clic en el enlace y les va a abrir esta página y van a venir aquí al botoncito azul y le van a decir download. ¿Qué vamos a descargar aquí? Vamos a descargar una carpeta comprimida. En este momento la voy a guardar en el escritorio porque me dicen que ruta la quiero guardar. Ustedes la pueden guardar lo que ustedes quieran, listo, ya es decisión de ustedes. Le damos aquí en escritorio, le damos guardar y va a comenzar a hacer la descarga. Aquí ya ha descargado completamente, entonces está en escritorio. Si queremos ir a ella podemos venir desde aquí y decirle mostrar carpeta en caso de que estén utilizando Google Chrome. Aquí está. O se pueden venir al escritorio y es esta que tenemos aquí, ¿vale? Efecto, texto y hielo Illustrator. Le damos clic derecho y le vamos a dar extraer aquí. Entonces esperamos a que extraiga y nos va a extraer dos archivos. Este de acá que es la tipografía, ¿cierto? Y este de acá que es el efecto. Entonces voy a cerrar este que tenía abierto aquí para que vean cómo es el proceso desde el principio. Y ¿qué deben hacer? Primero deben instalar la tipografía porque si no cuando abran este archivo se las va a pedir. Entonces le damos doble clic de tipografía. En caso de que ustedes no la tengan, es la Riffy Free Ball. Entonces le duden aquí a instalar. Aquí me parece que si quiero reemplazarla es porque yo ya la tengo instalada. Simplemente cierro esto. Ustedes les va a instalar común y corriente. Y ya vamos a proceder a abrir el efecto. Lo pueden abrir desde aquí. Desde este Illustrator 2021 lo pueden abrir desde aquí. Abrir. Lo seleccionan y lo abren. O se pueden venir aquí al escritorio y darle doble clic. Entonces aquí ya abrió nuestro efecto. Y está dividido en tres. Una son las letras, la tipografía. Otra son estas sombritas que se ven aquí. Que es una máscara de recorte que hay. Entonces si le doy clic derecho, soltar máscara de recorte. Me va a soltar las sombras. Le voy a dar Control Z porque todavía no las quiero soltar. ¿Listo? Entonces voy a correr las sombras para un lado. ¿Vale? Aquí cogí la textura del fondo. Entonces seleccionamos las letras. ¿Cierto? Esto es uno. Y por otro lado, las luces o sombras del fondo. Y este es el background completo. El fondo le vamos a dar Control G para agruparlo. Entonces en caso de que quisiéramos modificar el texto que tenemos aquí. Entonces simplemente darle doble clic. Seleccionar. Y vamos a cambiar el texto por Efecto. ¿Vale? Efecto. Y ya lo tenemos. Ya está listo. Entonces si quisiéramos colocarle estas luces en el fondo. Como para que le dé esos efectos como que saliera del fondo. Simplemente le damos Soltar. Máscara de recorte. Seleccionamos este cuadrito que está aquí. Lo eliminamos. Y seleccionamos esta. Y la podemos colocar donde nosotros queramos. ¿Vale? Entonces si la queremos colocar ahí. La podemos colocar ahí. Si la queremos hacer más pequeña. Desde las esquinitas y con Shift para que no se nos deforme. La podemos hacer. Y la podemos colocar. ¿Cierto? Venimos a la otra. Y la podemos colocar donde nosotros queramos. ¿Vale? Otra cosa que les quería decir es que. Por lo menos aquí vemos que. El tamaño del. El tamaño de la mesa de trabajo. Se nos queda por fuera. Pues la palabra Efecto. ¿Cierto? Entonces lo que muchos harían sería seleccionar esto. Y hacerlo más pequeño. Con Shift. Para que no se nos deforme. Pero ¿Qué pasa? Se nos daña el efecto. Pueden ver que ha cambiado bastante. Se nos daña el efecto. Pues ya no va a estilo de 3D. Porque la apariencia. O sea tiene apariencia. Y las apariencias hay que expandirlas. Antes de hacerlo más grande o más pequeño. Nos va a cambiar. Entonces vamos a dar Control Z. Y le pueden dar aquí en Objeto. Expandir apariencia. ¿Listo? Entonces ya una vez expandida. Ahí si puede. Podemos hacer lo que queramos. ¿Si? O. Lo que también pueden hacer. Es. No dañar esta. Porque. No sabemos que puede pasar. Y. De pronto la vamos a necesitar más adelante. Y vamos a hacer una copia. ¿Cómo hacemos una copia? Podemos. Hacer. Control C. Control V. Y ya tenemos otro. Y lo corremos por un ladito. Y lo dejamos por acá. Mientras. Trabajamos. ¿Cierto? En caso de que tengamos que volverlo a hacer. No tenemos que volver a abrir el archivo. Sino que ahí está. O. Lo que podemos hacer es también seleccionarlo. Con la copia aquí. Y para hacerlo más grande. Más pequeño. Rasterizarlo. Entonces vamos aquí a Objeto. Y lo vamos a rasterizar. Le vamos a dar fondo transparente. ¿Qué es rasterizar? Es como convertirlo a un JPG o a un PNG. Dependiendo. Si lo quieres fondo blanco. Pues va a quedar como si fuera un JPG normal. Si lo colocamos con fondo transparente. Va a quedar como si fuera un PNG. O sea una imagen con fondo transparente. Le vamos a dar OK. Esperamos a que rasterice. Y listo. Aquí ya está rasterizado. Va a quedar más liviano incluso. Y ya lo podemos hacer más pequeño. Aquí se nos deformó. Porque en un D-Shift. Más pequeño. Y no va a pasar. No va a tener ningún problema. Si lo hacemos más grande. Tampoco va a tener ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a colocar las luces. Vamos a seleccionarlas. Vamos a dar Control-G. Vamos a hacerlas un poco más pequeñitas. La vamos a colocar. En esta. Aquí abajito de la O. Esta también la vamos a hacer más pequeña. Y la vamos a colocar aquí. Entre la E y la F. Aquí seleccioné lo que no era. Aquí ya las tengo seleccionadas. ¿Y cómo nos copiamos esa sombra? Para aquí para la C. Y para la E. Pues. La seleccionamos. Vamos a buscarla. Con Control-Y. Pueden ver las líneas de dibujo. Entonces. O los trazados. Y con Control-Y vuelven. Vamos a dar Control-C. Control-V. Y aquí vamos a tener otra. Y la podemos colocar aquí. Y ya una vez. Hecho esto. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí. ¿Vale? Y esta también. Que se vean más. Y una vez ya hecho esto. Selecciono el fondo. Y selecciono todo. Entre sombras y efecto. Le doy Control-G. Y con Shift. Lo voy a hacer más grande. ¿Vale? Para centrarlo. Y ya está nuestro efecto. ¿Listo? Entonces. Eso ha sido todo chicos. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!